Hoy con el profesor Mario Bungue vamos a conversar sobre temas de educación Me pareció importante, después de la conversación extensa que tuvimos semanas atrás Aprovechar su presencia en Buenos Aires para hablar del tema educación Y educación desde distintas dimensiones Ahora, cuando nos sentamos a la mesa, el profesor Bungue Lo primero que hizo fue tomar el pensador de Rodin Y lo tenía ahí al lado y me decía, quería hacer alguna acotación sobre Rodin Sí, me extrañó ver nuevamente la noticia de que han embadurnado Esta escultura maravillosa Un acto vandálico que no pasa en ninguna otra ciudad del mundo que lo sepa Pero ¿por qué el pensador? ¿Por qué nunca embadurnan las estatuas de generales? ¿Por qué tiene que embadurnar la de Rodin? Y muchas veces he visto embadurnada también la de Roca Séspeña Que introdujo la ley Séspeña del voto ¿Por qué odian el pensamiento y el voto democrático? Eso me parece sintomático ¿Pero usted cree que eso es un tema de la sociedad argentina nuestra? ¿O son pequeños grupos? Sí, son pequeños grupos ¿Por qué no ocurre en otras partes del mundo? Usted se pasea por otras grandes ciudades del mundo Donde tienen monumentos artísticos expuestos al público Y nunca pasa nada Nadie hace eso Y menos aún se ensañan con el pensador y con el voto democrático Y son cosas de estos pequeños vándalos Sí, pero son vándalos fallistas Son vándalos fallistas, sí señor, efectivamente Usted sabe que en todas las sociedades Y en la nuestra, en la Argentina Hay todo un discurso sobre la importancia de la educación Y yo a veces digo que Hay un gran discurso pero teórico O retórico Sobre la educación Retórico Ojalá hubiera un discurso teórico Es teórico, es retórico Es retórico ¿Por qué? Bueno, porque hablamos mucho de educación Pero pocas veces nos detenemos a pensar en la manera de educar Generalmente se cree que aprender es memorizar Nunca analizar, criticar Nunca hacer, nunca hacer Por ejemplo En el curso de literatura El cuarto año del Colegio Nacional Un profesor bastante conocido Había que aprender de memoria Poemas de un poeta que yo considero Muy menor Y unas rimas Las rimas de Becker A mí no me gustaban las rimas de Becker Yo escribía mis propios versos Lo ponía en la carpeta Composiciones, artículos de todo tipo Al profesor no le importaba eso El que yo escribiera poemas No le importaba Eso no era literatura Literatura era aprender Versos de un poeta De tercer orden Memorizar No se estimula la creatividad Y los pocos maestros Que sí la estimularon Por ejemplo Olga Cosentino En Santa Fe Fue disciplinada por el ministerio Porque se apartaba De los programas Y de la manera habitual de enseñar Lo que falta me parece Dejar Espontaneidad Dejar que los chicos Por su cuenta Hagan cosas Y ayudarlos Por supuesto Pero no imponerles de entrada Un currículo fijo Usted sabe Es clásico En Francia El ministro de educación Que se jacta Mira la hora Y dice Las 11.40 De la mañana En este momento En todo el imperio Cuando todavía existía El imperio francés En este momento En todo el imperio Se está aprendiendo La conquista de Galia O algo así Es uniforme Entonces Los alumnos africanos Tienen que empezar diciendo Los ancestros Algo de Golua Los ancestros Los caros Los chicos africanos Todos El mismo texto Que no tenía nada que ver Con la realidad Con el cual Que no No podían comprender Que no servía de nada Pero la cuestión Era disciplinarlos Hacer que repitieran Automáticamente Esas barbaridades Muchas veces Algunos amigos Sostienen que a veces Si la escuela Digamos Preprimaria No hace que los chicos Sean como son los chicos Espontáneos Creativos Los van encorsetando Y entran al colegio primario Y entonces Hacen eso Que usted dice Hay que hacer tales cosas Ahora Otra gente dice Pero eso no es desorden Eso no es Dejar al Que hagan lo que quieran No, no ¿Cómo se concilia La creatividad del chico Con lo que Razonablemente Debe ser El encauzamiento En el estudio De determinadas cosas No, no es fácil Como usted sabe El gran educador Norteamericano John Dewey Era partidario De dejar a los chicos Libertad completa E incluso Hizo destornillar Los bancos En las aulas Que la gente Se entraba Donde quisiera Bueno A mi eso A mi eso me parece Una barbaridad Porque los chicos Van a la escuela Para aprender justamente No, no para jugar No para divertirse No para ser objeto Digamos De los bullies De los prepotentes Etcétera Hay que encontrar Hay que encontrar La tercera vía La tercera vía Que consiste En decirles Bueno Escriban lo que quieran No tiene por qué Eso sobre la vaca ¿Se acuerda? La vaca El día de la primavera Siempre los mismos temas A ver ¿Qué experiencias tuvieron? ¿Qué leyeron? ¿Qué pensaron? Temas que ellos mismos Elijan ¿No? Y después Ayudarlos Corregirles Los errores Ortográficos Lo que fuere ¿No? Pero Hay que Salirse Del Autolitearismo Que viene De la tradición europea Y Sin caer Digamos En esa anarquía Total ¿No? Y que ahora Con el constructivismo Se ha restaurado Fíjense Los Llamados constructivistas Como Von Glasser Nos tienen que No hay que enseñar ciencia Porque los chicos Pueden descubrir Todas las realidades Científicas Por sí mismos ¿No? Imagínense Cualquier chico Puede ser Un Newton Un Darwin Un Einstein Por sí mismo Y eso Es destruir la escuela Y Socavar la misión Del maestro La misión Del maestro Es enseñar Desde luego Fomentar La creatividad Pero hay que Encausarla ¿No? En todo caso Es Volvemos Al principio ¿Qué es educar? Educar Es Ayudar Encausar Ayudar Esa espontaneidad Encausarla Darle medios Decirle al chico ¿Quieres enterarte sobre esto? Anda a ver tal cosa Antes Se decía Anda a la biblioteca Ahora se Dice Anda a internet Anda a Google Informate Y además Instalar la discusión Recuerdo que La única clase En que hubo discusión En la escuela primaria Una escuela Por cierto Muy buena La escuela modelo A la que yo asistí Dos años Un maestro Excepcional Que nos hacía Discutir sobre política Él había La clase era El parlamento Había Diputados Y había senadores Y Nos elegíamos Y Aprendíamos Un poquito En Qué consiste La democracia Viva ¿No? Y No era No era Discusión partidista ¿No? Pero Desde principios De funcionamiento Constituyendo De procedimientos ¿No? Y eso Evidentemente Hace la formación Del chico En la sociedad Pero fíjese La tradición Europea Autoritaria En Francia Alemania Y otros países Clásicos Digamos El alumno No puede preguntar Menos a un Desafiar al maestro Hoy No hoy Hace años Que Que no enseño En Europa Pero El En el año Que yo Enseñé En Alemania 75 A 76 Terminé El curso Hacía más Muchas discusiones Y me Agradecieron Los alumnos Por permitirles Discutir Pero como Es excepcional Eso Acaso Mi colega El profesor Tal Un físico Muy famoso No se No Dice Una vez Uno de nosotros Se atrevió A preguntarle A cuestionarle Algo Y nos miró De una manera Y no nos contestó Y nunca volvió A preguntarle Nada El profesor Terora Y el alumno Escucha y toma nota Y nada más Es pasivo Y cuando el alumno Toma nota Es muy posible Que escuche mal Por supuesto No se pueden hacer Las dos cosas Había Un caso famoso Había En la facultad De ciencia Hace muchos años Hay un Un gran profesor Español Julio Rey Pastor Uy sí Matemático Claro Y entonces Don Julio daba Clases Muy buenas Y tenía Muy pocos alumnos En matemática Y Había uno Que Tomaba Notas Muy Laborosamente Y una vez Dejó De esta Nota Y se quedó Mirando Y Rey Pastor Le dice Usted Fulano No puede hacer Las dos cosas A la vez Entender Y tomar Notas Tome nota Si aunque no entienda Hacemos una brevísima pausa Y seguimos esta conversación Con el profesor Mario Bungue Y seguimos entonces Nuestra conversación Con el profesor Mario Bungue Usted es profesor En la Universidad Magil En Canadá Desde hace 40 años Aproximadamente Me jubilé Hace 3 años Cuando cumplí Los 90 Me jubilé Ahora Para tener un poquito La idea De la dimensión De la universidad Y de qué Se hace En la universidad Me gustaría Que nos cuente Un poco Cómo funciona Esa universidad Es muy grande Tiene muchos alumnos Esta universidad Fue fundada En 1820 Alguací Gracias A una gran donación Que dio James McGill Era un comerciante En pieles McGill compraba pieles A los nativos Y las mandaba A Inglaterra Fue desde el comienzo Se nutrió Con profesores Ingleses Y desde el comienzo Casi desde el comienzo Hubo No solamente Enseñanza Sino también Investigación Ahí pasó Sus 10 primeros años Al padre De la física nuclear Ernest Rutherford El primero En formular También Un modelo El modelo Llamado De Rutherford Del átomo Su laboratorio Cabía en esta Mesa Bueno Dos de estas mesas En eso consistía Con eso Hice experimentos Históricos Hubo Vino gente Vino a Montreal Canadá De gente De otras partes Como Ramsey A estudiar Con él Hubo también Desde el comienzo Fisiología Medicina Etcétera McGill Es una universidad De tamaño Medio No tiene 300.000 alumnos Como la UBA Tendrá 30.000 Tal vez 40.000 Y está En el rango En el ranking Que publicó La Nación La semana pasada En el rango Número 17 En el mundo No es No es de las primeras Pero tampoco En las últimas Tampoco Es de las últimas Como la UBA Desgraciadamente Ahora ¿Cómo se estudia? Es decir Los que ingresan A la Universidad McGill Y todo esto Va a tener que Ver relación Un poco Para ver Cómo se estudia Y cómo se Aprende Y cómo se enseña En otras universidades Que no conocemos Nosotros Los 20 De los 30 40.000 Alumnos Que tiene Actualmente ¿Provienen De qué Capas sociales? De la clase media Como toda la universidad Del mundo Clase media Clase media Clase media Y ahora Últimamente En los últimos 20 años También Hijos Espacio Obrera Hijos Por ejemplo De los porteros De la universidad Nietos O hijos De inmigrantes Usted ve Chicos Apenas Italiano Griego Para cada uno Tiene que Pagar Sí Es una universidad Privada Pero la mayor Parte de los fondos Provienen Del gobierno Provincial Ajá A la universidad Privada Pero La universidad Se gobierna Por sí misma Ajá Se gobierna Y una parte De los fondos Viene de las Colegiaturas De las De los aranceles Que tienen que pagar Los muchachos Es una de las Más baratas De Norteamérica Por eso Vienen muchos Estudiantes Norteamericanos Fíjense Que hoy día Una universidad Norteamericana Cuesta Para estudiar El college Cuatro Primero de los años La universidad Norteamericana Cuesta algo así Como 50 mil dólares Por año 200 mil dólares Para terminar El college McGill Le cobra Creo que Tres o cuatro mil Dólares Por año No No 50 mil Sino la décima parte De modo que Hay muchos Algunos pobres Estudiantes pobres Que a veces Trabajan Los fines de semana Encuentran Con chavos El tiempo parcial Es decir que a esos valores Pueden ir a la universidad Así es Sí Es mucho más abierta Es menos Menos elitista Que las universidades Las buenas universidades Norteamericanas Ahora como digo La investigación Ocupa un lugar Importante No se concibe Una universidad Propiamente dicha En la que Los profesores No hagan Investigación ¿Qué cantidad De profesores Puede tener McGill Para los 30 O 40 mil Alumnos? No estoy seguro Pero es del orden De los 2 mil La razón Entre Digamos Profesor Alumno Es algo así Como De 1 a 20 Esos son los criterios Que usó Esta agencia Que Clasificó Que ordenó Las universidades Por calidad Para Calificarlas En las universidades Masivas Cada profesor Tiene que ocuparse De 200 alumnos Bueno En los cursos En McGill Cada profesor Se ocupa De unas 20 Ahora ¿Hay una relación Directa O el profesor Va y da clase Y se retira? No Ahí está Eso pasa En Argentina Donde los profesores No tienen despacho En la universidad Donde los alumnos No tienen oportunidad De hacerle preguntas Existe la obligación En McGill Como en las universidades Norteamericanas De atender A los alumnos Fuera de hora de clase Entonces Van En determinadas horas Están ahí dispuestas Van Golpean la puerta Y Hay que atenderlos Por supuesto Entonces Hay problemas De todo tipo Como siempre ocurre Hay problemas De comprensión Problemas de bibliografía De orientación Cómo escribir Tal memoria Etcétera Y también Hay problemas personales Mire Yo Tengo depresión Y entonces Uno Por lo menos yo Los trato Mejor Digamos Que el resto Les permito Que entreguen Tardo Los trabajos Es decir Hay una comunidad Entre el profesor Y el alumno Hay mucha Es típico De universidades Norteamericanas Es que La distancia Entre profesor Y alumno Es muy pequeña Cualquiera puede En medio de una clase Levantar la mano Y hacer una pregunta A una objeción Sobre todo Cuando Profesores como yo Que invitan A hacer preguntas Y objeciones Yo prácticamente No doy Clases magistrales Hoy vamos a discutir Tal de problemas Se supone Que ustedes han leído Tal de Tal de Cuales publicaciones A ver ¿Qué problemas hay? Entonces Le dota la mano Y hace preguntas Y empieza la discusión Ahora Cuando usted dice Se supone Que han leído Sí Es porque Han leído realmente Sí Sí Así es Tiene que comprar Libro de texto No basta Con que vaya a la biblioteca Y los libros de texto Son muy caros Un libro de texto De medicina O de farmacia Puede costar 500 dólares Es carísimo Eso es lo más costoso Entonces los alumnos Tienen que leer Y además Por supuesto En las clases experimentales Tienen que hacer Trabajo en laboratorio Seguro O de taller Ahí aprenden A manejar sus manos Y ahí aprenden A hacer Un experimento Se les da una guía Para hacer el experimento Bueno Lo mismo que se hace acá ¿No? Y entonces Pero tienen que hacer Con ellos mismos Esto se viene haciendo En la Universidad de La Plata Se hacía Físico-matemática Física-química Claro Y que en La Plata Había Laboratorios En Buenos Aires No Laboratorios En serio ¿No? Bueno Bueno Pero hoy en Buenos Aires Los hay también Bueno En Buenos Aires En medicina Siempre hubo Mientras Hubo pocos alumnos Tenían que hacer disecciones Y algunos trabajos prácticos Pero En La Plata Los alumnos De física De química De ingeniería Tenían que hacer Laboratorios Y los de ingeniería También Y arquitectura Taller Por ejemplo En la Facultad de Arquitectura De Buenos Aires Que tiene miles de alumnos Hay muy pocos tableros de dibujo Me acuerdo Una vez Un pariente mío Se jactaba De haber Encabezado Una exposición Para Robar Los pocos tableros Que había En la Facultad de Arquitectura Llamarse Los alumnos De ciencia Entonces ¿Qué pasa con los alumnos? Que tienen que hacer Sus láminas En casa Sin supervisión Sin ayuda En McGill Hay un número fijo De admisiones Un número fijo De puestos Es decir La Facultad no puede admitir Más A estudiantes Que el número de tableros Que hay El número de tableros Que hay en la sala de dibujo Es digamos Cien O lo mismo El número de microscopios En medicina Para el primer año Hay cien No entran más de cien En el próximo Tengo que hacer otra pausa Pero quiero entrar Analizar un poquito Este tema De no admitir Más cantidad de alumnos Que aquellos Que se pueden atender Exacto Y este es un punto clave De discusión Exacto Enseguida volvemos Estamos conversando Con el profesor Mario Bungue Sobre las características De la universidad Donde da clases O donde investiga La universidad McGill En Montreal En Canadá Y uno de los temas Que comentábamos En el cierre Del bloque anterior Se vinculaba Con que No se admite La cantidad de alumnos Que se quiera Sino En función De las propias Capacidades Que existen De elementos Necesarios Para el estudio Y de profesores Ahora Este tema ¿Cómo es tomado? Porque Se plantea En las sociedades La cuestión De si la universidad Tiene que permitir El acceso A todo aquel Que quiera ingresar Es decir Y especialmente La universidad pública Por una universidad pública Porque se considera Que hay una obligación Del Estado De suministrar El estudio universitario Y las universidades privadas Lo que uno ve en la Argentina Es que Bueno Vengan todos los que quieran Porque cobro Y porque eso Permite el sustento De la universidad Bueno En McGill Lo mismo que en otras Universidades Privadas De Norteamérica El número de estudiantes Por carrera O por curso Lo fija La capacidad De las instalaciones Si hay 100 microscopios Para enseñar Anatomía O histología O lo que fuere Entonces Van a ingresar Solamente 100 estudiantes Y de esas maneras Se puede enseñar En lugar de hacer La farsa De dejar de entrar A mil estudiantes Que no tienen acceso A un microscopio Que tienen que mirar De lejos Y que jamás Adquieran la habilidad Necesaria Para hacer Observaciones O menos aún Experimentos Esto me recuerda A una anécdota Que me contó El ex rector De la Universidad Buenos Aires Cuando La tercera presidencia De Perón 72 73 73 El gobierno O el ministro El ministro Abrió El acceso A la facultad De medicina De la UBA Acceso libre Sin examen De ingreso Y se inscribieron Algo así Como 15.000 estudiantes En primer año El cercano Desesperado Fue a verlo El ministro Le dice El ministro Ni siquiera Vamos a poder Tener El número De cadáveres Necesarios Para hacer Dissecciones No se preocupe Decano Que cuando Estos se reciban Van a tener Cadáveres En sobra Niércoles ¿Eh? ¿Qué me dice? Una respuesta Gravísima Bueno De un político ¿No? Y además Realista Monstruoso O sea que Se recibieron Se iban a recibir Muchos Sin haber hecho Jamás Una disección Sin tener Un conocimiento Íntimo Del cuerpo humano No iban a saber Cuando hicieran Una intervención O una escultación No iban a saber Por dónde empezar ¿No? En arquitectura Pasa Mi Mi hijo El El arquitecto Canadiense Estudió en McGill Y Aprendió En el taller Y además En la sala de dibujo Él tenía Su propio tablero Por supuesto Y Acceso Al taller Mecánico De saltaduras Por casetas De talleres Aprendió a manejar Las malas Y no había Más estudiantes Porque no había lugar No había Suficientes Tableros Pero Estaba en la facultad Prácticamente Todo el día Ahora En McGill Ahora Desde el punto de vista Usted como filósofo Esa discusión Ideológica De que Debe Permitirse O debe Garantizarse El acceso A todo el mundo A la universidad ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo compagina Con esta problemática Que usted presenta Y con esta realidad De la universidad McGill Y de muchas universidades Del mundo? Es un problema Muy complicado Hay que enfocarlo Sistémicamente No es cosa De fijarse solamente En la universidad Hay que ver ¿De dónde vienen? Los alumnos Vienen de las escuelas secundarias Las escuelas secundarias Argentinas Todo el mundo Reconoce Que son muy deficientes Yo asistí A cuatro años Al Colegio Nacional De Buenos Aires Que tenía Laboratorios Nunca hicimos Un experimento Ni siquiera Nos mostraron Cómo hacer un experimento No había Por ejemplo Si aprendíamos Botánica Nunca vimos Una planta Nunca Se nos habló Sobre la fisiología Vegetal Era pura Clasificación Pura sistemática Yo recuerdo Solamente Una cosa Del curso Botánica De la escuela secundaria Que Esa Ese yujito Ornamental Que se vende En las florerías Para acompañar Las flores Que suelen llamarse Espargos No es Espargo No tiene nada que ver Con Espargo Que eso es El Espargo Es Sprengueris Que no tiene nada que ver Con el Espargo Que comemos Eso es lo único Que recuerdo Nunca Se hizo Nunca hicimos Un experimento Para mí fue una revelación Cuando ingresé Como alumno De contrabando En la Facultad de Ciencias En el Laboratorio De Química Química General E inorgánica De un gran profesor Yudín Cada alumno Tenía un lugar En el banco En el laboratorio De Química Inorgánica Y cuando hice Mi primer experimento El experimento Del JAUR Conservación De la energía La emoción Entender Ver un experimento Tan hermoso Como ese Que fue De una importancia Histórica Tremenda Bueno Yo tuve Esa suerte De poder Manejar las manos Después Años después Fui Ayudante De curso De física Experimental En La Plata Pero Es inútil Abrir la universidad Y no ofrecerles Una cosa es abrir las puertas Y una vez que entraron ¿Qué hacen dentro de la casa? Pueden hacer Lo que quieran hacer O sea Aprender algo en serio No No porque Las instalaciones Son insuficientes Son deficientes O porque el tiempo De enseñanza No es adecuado Es puramente Normal No es organizador Entonces Me parece Pura demagogia Ofrecerles Entrar Gratistamente O Libremente A la universidad Sin Que a su vez La universidad Le ofreja Algo Algo positivo Auténtico Es decir Se les ofrece Una mercadilla De tercera categoría Y Vinculado con eso Hay una creencia Generalizada Que La apertura De las puertas Y el ofrecimiento De cursos Da por sentado Que hay suficiente Cantidad De profesores Para atender Y este es otro De los problemas Que uno observa No hay No hay No hay Fíjese Un caso extremo Brasil tiene 3.000 universidades 3.000 Universidades Si tienen 3.000 universidades Usted pensaría Que tiene que tener Digamos A 100 profesores Por universidad Esos son 300.000 profesores Hay 300.000 300.000 Individuos En el país Capaces De dirigir Una investigación O por lo menos De dirigir La lectura Del trabajo Necesario No No hay No hay Suficiente Brasil está Aún más atrasado Culturalmente Que la Argentina Entonces ¿Qué están ofreciendo Esas universidades? Están ofreciendo Un título Que no vale nada Tendrá precio Pero No vale Ahora ¿Cómo está Usted Que digamos Que ha recorrido Muchas universidades Se plantea Yo tuve la oportunidad De ver Con la cuestión De los rankings Hay varios rankings No hay un solo ranking De universidades Hay distintas instituciones Que hacen rankings En el mundo Y difieren En algunos aspectos Por las variables Digamos Que toman Ahora Uno lee Ahora en internet La posibilidad Tiene de que La gente entre Y opine Sobre los rankings Y días pasados Yo me llevé Una gran sorpresa Hay mucha gente Especialmente Argentinos Que dicen Bueno Nos ponen Las universidades Americanas Entre las primeras Lejos de las Latinoamericanas Porque Son universidades De elite Universidades Para ricos Universidades Para gente De otros Niveles sociales ¿Es real eso? No No es cierto No es por eso Estas universidades Norteamericanas O inglesas Están en primer lugar Porque Tienen una Larga tradición De seriedad Y él No fue fundada Ayer No fue fundada En el siglo XVIII Y Tiene muchos Investigadores De primera categoría Lo mismo De Harvard Lo mismo De MIT Colombia Universities Pennsylvania Y otras Y En el ranking Hay Otros criterios Hay criterios Objetivos Por ejemplo Número de papers De investigación Publicados En revistas De nivel internacional Por Por profesor Por año Después La razón De número de profesores Al número De alumnos Y después También Si hay o no hay Estudiantes Crónicos Estudiantes Como Los tenemos Acá Por ejemplo Yo fui un estudiante Crónico Porque hacía A la vez Física Estudiaba Filosofía Por mi cuenta Trabajaba En la universidad Obrera Tenía una familia Con hijos Etcétera Y entonces Tardé Ocho años En hacer Una tesis Que tendría Normalmente Hubiera Tardado Tres años Bueno Pero entonces Ahí el tema Del crónico No era No era malo No, no Bueno Digamos Un estudiante Lento Porque hacía Demasiadas cosas Al mismo tiempo En Estados Unidos O en Europa Se supone Que el estudiante Tiene dedicación Exclusiva No hace nada Más que eso Entonces En Estados Unidos A partir De la escuela Graduada O sea Una vez que terminó El colis De cuatro años Todos los estudiantes Y esto va Contra la acusación Del litismo Todos los estudiantes Reciben una beca Una beca Suficiente Para Para que Que vivan Suficiente Por ejemplo Mi hija Que estudió Primero en Yale Después En Stanford Y finalmente En MIT Nosotros Mi mujer y yo Le pagamos Los cuatro primeros años El colis Pero a partir de entonces Ya no le pagamos Nada porque La universidad le pagamos La propia universidad La propia universidad Están todos becados Así que no es cierto Una vez que Mostraron Que son capaces Que pueden Usar Lo que les ofrece Están becados Claro Ahí entra otro tema Que vamos a hablar En el próximo bloque Que es Cómo se transfieren Los conocimientos Al medio Y cómo se pueden Patentar Y cómo trabajan Las universidades En el patentamiento De procesos O de invenciones Venimos en un ratito No más Que en este repaso Por temas de la educación Y particularmente Con el sistema Universitario Sistema universitario En el mundo Viendo lo que está pasando Llegábamos En este diálogo Con el profesor Mario Pungue A Iniciar Esto que se Es la vinculación Entre el estudiante Que efectivamente Muestra su capacidad De seguir Sus estudios A fondo Y cómo El tema De los conocimientos Pueden ser transferidos A la sociedad A la industria Etcétera Y cómo Las universidades Participan De estos procesos Bueno La transferencia O traducción Como suele llamarse Hoy día De conocimientos Básicos A la técnica A la industria O al estado Es un proceso Muy complicado Porque la mayor parte De los conocimientos No tienen aplicación práctica Piense En la historia Piense En la Paleontología Piense En la En la mayor parte De la física teórica De la química teórica De la biología Etcétera Pero hay una parte De los conocimientos Científicos Que sí pueden Tienen promesa De aplicación Ahora La gente Que hace Ciencia aplicada No tiene la misma Materialidad Que la que hace Ciencia pura A ver ¿Cómo es eso? Son cerebros Muy diferentes El que hace Ciencia pura Busca Entender La realidad El que hace Ciencia aplicada Busca entender Aquella parte De la realidad Que puede ser Explotada Para Beneficio De alguien Y el que hace Técnica No estudia No solamente estudia Sino que hace Además algo Que no hace El científico básico Y es diseñar Artefactos Que es algo Totalmente diferente Es como Digamos La diferencia Que hay Entre un economista Que estudia La economía Y otro Que hace Política económica Que hace Política Macroeconómica Que asesora Al estado Para tomar Decisiones Económicas Son bastante Diferentes En las facultades De algunas facultades Hay ciencia aplicada Y ciencia básica Y técnica Por ejemplo La facultad De medicina En una buena Facultad De medicina Hay esas tres cosas Hay gente Hay gente Que estudia Por ejemplo Genética O estudia Biología molecular Hay gente Que intenta Ver Cuál es el efecto De ciertas drogas De ciertos fármacos Sobre los órganos Con fines Terapéuticos Y finalmente Están los que Diseñan Tratamientos Diseñan Terapéuticos Esos son los técnicos Tecnólogos Por ejemplo El doctor Favaloro Que inventó El bypass Era un gran tecnólogo Pudo serlo No solamente Porque conocía Perfectamente La anatomía Y fisiología Del cuerpo humano En particular El sistema cardiovascular Sino porque Tenía esa intención Y tenía Ese ingenio Que no cualquiera tiene Porque uno tiene Una especie de reverencia Ante el cuerpo humano Y eso de intervenir De hacer plomería De soldar cálidos Cosas así No cualquiera se anima No cualquiera se atriba ¿No? Entonces Pero Favaloro Obviamente Aprendió Lo que necesitaba Para hacer Esa plomería De lujo Usaba Conocimientos Que aprendió De la gente De los discípulos De conocimientos De fisiología A Usai Jamás Se le ocurrió Hacer una cosa así Pero Usai Era un gran científico Básico Dicho sea de paso Fue El primer científico Experimental De la Argentina Y tiene solamente Un busto Por ahí Perdido No tiene una avenida Como tiene Gallardo Que nunca hizo nada Más que Expulsar A buenos investigadores No tiene Tendría que haber Una avenida Usai En lugar La avenida De Gallardo Habría que cambiar El nombre Y ponerle Bernardo Usai Porque No solamente Fue un gran científico Sino también Un formador De científicos No solamente Formador Científico Sino Un hombre Que se Ocupó De política Científica Escribió artículos Y sobre todo En ciencia Investigación Donde los enseñó A los físicos Cuál debía ser La política Qué debíamos hacer Con la ciencia La técnica En Argentina Qué debíamos impulsar Y qué no ¿Por qué había que hacer Cuando le decían A Pues ya Usai Que Es un lujo Hacer ciencia Es un lujo Que no podemos permitir Él decía No Lo que no podemos Permitirnos Es ignorar la ciencia Porque de esa manera No vamos a salir De su desarrollo Él Y Mi amigo Enrique Gaviola El primer astrofísico No le entendí el nombre El segundo No le entendí Enrique Gaviola Ajá El primer astrofísico Que tuvo la Argentina ¿No? El astrofísico Experimental Fueron Los que Los primeros En tener ideas claras Y en decir las cosas Por su nombre Acerca de política científica No tuvieron gran influencia Sobre Los gobiernos Pero si tuvieron Influencias Sobre la comunidad científica Eso es un dato Muy importante Ahora La Argentina Aparece la UBA Digamos En esa mezcla O en esos rankings En lugares Lejanos De los primeros Sin embargo En la Universidad De Buenos Aires Ha producido Científicos Ha producido Mucha gente valiosa Que ha ido Que ha ido al exterior Y que ha hecho Intercambios Y vivimos Un proceso En la Argentina De expulsión De científicos Y otro Posterior Digamos De vuelta De científicos ¿Cuál es la explicación De que en un sistema Universitario Con tantos problemas Igual Aparezcan Gente de estos niveles Bueno La Argentina Tiene un nivel cultural Bastante elevado En comparación Con otros países De América Latina Tiene una tradición Cultural Y los científicos La Argentina Tiene un cierto nivel cultural Tiene inquietudes culturales Que no se encuentran Especialistas En otros países Los especialistas Norteamericanos Suelen ser especialistas Estrechos Que conocen Su especialidad Y nada más ¿No? Recuerdo El caso De un amigo Filósofo En Estados Unidos Nació en la Argentina Y se crió en la Argentina Y le preguntaron una vez ¿Cómo se interesó usted Por la filosofía? Y yo estaba esperando En la sala de espera De un dentista Y ahí tenía Una bibliotequita Y hay un libro Cuyo título Me extrañó Crítica de la razón pura Eso lo abrí Lo que Me interesó Y después Cuando volví a la casa Me conseguí el libro Y ahí empecé ¿No? ¿En qué país del mundo Se han ido A muchos consultores Dentistas ¿En qué país del mundo ¿En qué otro país Va a encontrar Un consultor En donde haya Estela Crítica de la razón Pura de cántaro Pero Aparte de eso Sí ha habido Mucha gente Inteligente Y algunas de esas Han tenido oportunidades Otras no Por ejemplo César Milstein Premio Nobel De Biología Se educó Se formó En la facultad De ciencias abstractas De Buenos Aires En química Pero también Se interesó Por El movimiento estudiantil Él tenía Ramón en el pulpito Porque para hacer La competencia En las librerías Comerciales Había estado En su propio puesto De venta De papeles Lápices De esos cuadernos A precios Muchos más bajos Que el comercio Entonces Él Luchaba contra el pulpo Y a su vez Lo llamaba el pulpito Pero Misten Era también Anarquista Y eso es un pecado Anarquista Teórico Por supuesto No 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 metía bombas Entonces Por ese motivo No conseguía Certificado De buena conducta Tampoco lo conseguía yo Y No tenía Certificado De buena conducta No No tenía Segura de identidad Ni pasaporte Etcétera Y No podía Una vez que se graduó Aquí No podía conseguir trabajo Y habían ofrecido algo En algún laboratorio Pero No pudo Hacerse cargo Porque No tenía Los documentos en regla De alguna manera Se fue A Inglaterra Y ahí por supuesto De esos Antecentes policiales No contaban Hice una carrera Brillante No solamente Personal Sino Formó gente Por ejemplo A mi amigo A mi amigo Claudio Cuello Que fue director Del departamento De farmacología De McKeel Que vino de Oxford Para acá Él se formó En parte En Inglaterra Bajo la dirección De Milstein Lamentablemente Tenemos que hacer Otra pausa Porque el programa Ya Se está terminando Venimos Y hacemos el cierre Del programa Iniciamos Los últimos minutos De nuestro programa Con el profesor Mario Bungue Y como siempre Quedan muchísimos temas Pero Me gustaría Una reflexión suya Sin Sin perjuicio De que no esté Al tanto De lo que está pasando Dentro de nuestras Universidades Debe tener relación Con el mundo Científico Argentino ¿Qué es lo que siente O que le transmiten? Yo tengo relación Con algunos físicos Y biólogos Y lo que estoy viendo Es que Ha cambiado Muchísimo La actitud De estos Investigadores Respecto Del gobierno Por primera vez Me dicen Tienen Un gobierno Que apoya La investigación Ciencia científica Por primera vez El ministerio De ciencia Y educación Tiene fondos Y tiene una Política Bien precisa Y tiene El empeño De llevar adelante Las cosas Y lo están Logrando Les doy un ejemplo Dentro del departamento De física De la facultad De ciencia De carácter Y natural Hay un grupo De unos 15 Investigadores Que están haciendo No física Sino Neurociencia Cognitiva Gracias a que Gracias a que Tienen el apoyo Del ministerio En otros momentos No hubiera sido posible El ministerio Está apoyando Sin duda alguna La ciencia Lo que es muy interesante Desde el punto de vista Político Porque El peronismo Tradicional Era anti Académico Anti Intelectual Había adoptado En cuestiones Intelectuales La misma posición Destructiva De los fascistas Estaba en contra Del pensamiento Y sobre todo En contra de la búsqueda De la libre búsqueda De la verdad Lo que había que hacer Es aprenderse La verdad Que se encontraba En la razón De mi vida Y otros textos Canónicos Esta es la primera vez Que el país El Consejo de Investigaciones Científicas Y el ministerio Tiene fuerza Tiene fuerza Y está llevando A otras cosas Han regresado Algunos científicos Y los que están Están tan contentos Que se han vuelto Muchos de ellos Kirchneristas Es un cambio Muy interesante Muestra Que el kirchnerismo No es Una repetición Una réplica Del peronismo Que tiene Sus rasgos propios Originales Me agradezco mucho Profesor Bungue Y con esta Definición Sobre la política Científica actual Dada por Mario Bungue Nos vamos Dios mediante Será Hasta la semana próxima ¡Gracias!